si fueseis curadores de un festival y tuvieseis carta blanca que grupos escogeríais de fuera vivos y muertos esto quiero que incluya por favor si señores para los escritos bueno pues yo voy a decir no sé si es demasiado yo caeta noveloso y te lo voy a robar y franco batido me lo ha robado franco bateato y caeta noveloso yo sin duda alguna la electric light porque está el porrina de badajoz muy bien y luego qué lugar paradisíaco del planeta os gustaría tocar si pudieseis no sé desde un cementerio por ejemplo sí yo tengo uno a mí me encantaría tocar en la noche del desierto me encantaría porque nunca la he vivido pero las personas que tengo otro compañero del trabajo que es argelino y me ha hablado de lo que es vivir la noche en el desierto y me gustaría mucho para ello si pudierais viajar en el tiempo a un concierto mítico un festival a cual os gustaría ir parece mucho obviamente sabes la respuesta venga fernando algo de mozart o bethóven o por ahí pelucas blancas así como de verdad a mí los conciertos que hacía timothy hiller y ramdas en una especie de residencia universitaria a todos tomando lsd tampoco me importaría a mí los primeros que hicieron todos ellos por nerviosos pero eso pero eso pero eso si no sé a mí algún no sé festival así es justamente así hippiestroso no tanto hippie pero más yo que sé más tribal amazónico y y y y y no 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 Gracias.